¡Y Salah! ¡Está de vuelta! ¡Y tiene un gol! ¡Gol! El Manchester City disputó su último encuentro ante el Aston Villa con 90 puntos y el Liverpool se enfrentó al Wolverhampton con 89 unidades. Ambos partidos se llevaron a cabo el mismo día y a la misma hora. Los Citizens solo necesitaban ganar el partido para ser campeones, sin depender del resultado de Liverpool. Por su parte, los Reds necesitaban la victoria y esperar a que el City no ganara. Un empate poco le serviría por la diferencia de goles. Las acciones comenzaron bastante calientes en Anfield, pues al minuto 3, Pedro Neto hizo el primer gol del partido, que ponía en desventaja a Liverpool. A pesar del golpe anímico, los Reds rápidamente buscaron el arco rival. La respuesta de los locales llegó al minuto 23, con esta gran jugada colectiva entre Thiago y Mané, que con este gran disparo de pierna izquierda, hizo el gol del empate. El Liverpool siguió buscando el gol de la diferencia en reiteradas ocasiones, pero los Wolves se mantenían sólidos en la defensa. Y así terminó el primer tiempo. Ahora vayamos a ver lo que ocurría en el Etihad Stadium. Los Citizens tuvieron algunas jugadas interesantes en los primeros 25 minutos. A pesar de la gran superioridad que el City mostró durante todo el primer tiempo, el primer golpe de autoridad lo dio el Aston Villa, pues al minuto 37, Cash apareció en el área grande para hacer el primer gol del partido. Con un tanto en contra, los Citizens se fueron al descanso, que hasta ese momento mantenían el primer puesto con los mismos 90 puntos de Liverpool, pero con mayor diferencia de goles. Ambos equipos sabían que tenían que darlo todo en la cancha en los últimos 45 minutos. El Liverpool comenzó la segunda parte con mucha más intensidad, logrando marcar a manos de Sadio Mané, pero se encontraba en posición adelantada. A partir de ahí, los Reds comenzaron a llegar con mucho más peligro, pero seguía sin ser suficiente para hacer la diferencia en el marcador. Por ello, Klopp mandó al campo a Mohamed Salah. Pero no fue hasta el minuto 82 que volvieron a generar peligro con Luis Díaz, y un minuto después, Matip cabeció en un tiro de esquina y estuvo muy cerca de marcar, pero Raúl Jiménez rechazó el balón en la línea. Inmediatamente, Mohamed Salah aprovechó una serie de rebotes en el área chica, para marcar de esta manera. Cinco minutos después, Robertson se desmarcó correctamente en el área y puso el 3-1 definitivo. De esta manera, el Liverpool hizo lo suyo en Anfield, pero no olvidemos que a kilómetros de distancia, el City terminó el primer tiempo con el marcador 1-0 a favor de la Aston Villa, por lo que necesitaban ganar forzosamente para llevarse el título. Los primeros minutos dieron lugar a tres llegadas muy interesantes de los locales, y cuando parecía que solo era cuestión de tiempo para que el City marcara el gol del empate, Felipe Coutinho sorprendió a todo el estadio con este buen disparo, que puso el 2-0 en el marcador. Los jugadores y aficionados no lo podían creer. Su gran esfuerzo en la cancha no se estaba viendo reflejado en el resultado, y el panorama cada vez empeoraba. Para entonces, ya habían entrado a la cancha Ikay Gundogan y Raheem Sterling, mismos que al minuto 70, se combinaron para hacer el primer gol de su equipo. Bien dicen que la esperanza nunca muere, pues tan solo dos minutos después, Rodri marcó desde fuera del área de esta manera. Y para cerrar con broche de oro, Gundogan aprovechó un gran centro para lograr lo inimaginable. Extraordinaria remontada del City, en tan solo 5 minutos, que automáticamente los hacía creadores a levantar el título. Pero ojo con esto, cuando Mohamed Salah marcó el segundo gol de Liverpool en Anfield, al minuto 84, se pudo ver al egipcio festejar con tanta euforia junto a sus compañeros, lo que nos deja ver que quizá no estaban tan enterados del otro resultado. Pues justamente en la celebración con los aficionados, se pudo observar a Matip preguntándole a los aficionados por el resultado del City, a lo que ellos respondieron 3 a 2. Y así de rápido cambió el semblante de los jugadores, que no daban crédito de lo que ocurrió ese día. Finalmente, los Citizens terminaron el torneo con 93 unidades, con tan solo un punto por encima del Liverpool. De esta manera, el Manchester City levantó el título por tercera vez en 4 años.